Hola, bienvenidos todos a Casa Busco Expo y seguimos esta semana con más charlas, con más conferencias interesantes sobre el tema de bienes raíces y con la novedad de que todo esto que están viendo ustedes se está desarrollando en el metaverso de negocios de IFLAN y hoy, como no podía ser menos, tenemos a una persona sumamente interesante y estrechamente vinculada a IFLAN, tanto es así que él es cofundador y CFO de IFLAN Metaverse, además es una persona que se ocupa, maneja el departamento legal, financiero y una persona muy conocida por impulsar todo lo que es el desarrollo en el mercado hispano y además un rostro conocido porque seguro que lo han visto en programas, shows y noticieros en la televisión de Estados Unidos. Él es Iván Jiménez, Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Marta, es un honor estar, como te imaginarás, y más con lo interesante que es el tema de que Costa Rica, Nicaragua, Latinoamérica están disfrutando de la primera feria de bienes raíces en el metaverso. Es un hecho icónico y hasta hablarlo me llena de emoción, particularmente porque Costa Rica tiene una cercanía a mí, ya que fui el estratega de la primera colocación de una empresa de Centroamérica que se ubicó en la bolsa de valores americana y le fue excepcionalmente bien. Muy interesante, pues tenemos motivos de sobra para centrar esta conversación efectivamente en las posibilidades de inversión inmobiliaria que nos ofrece Costa Rica, que ya de por sí es un destino buscado a la hora, por ejemplo, de llevar a cabo un turismo ecológico, pero sí es verdad que Costa Rica se ha convertido en ese destino favorito también de personas de diferente edad que de repente tienen el interés y la intención de mudarse o de buscar residencia o incluso de trasladar su empresa a Costa Rica. ¿A qué se debe un poquito todo este auge, Iván? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, Costa Rica, primero hay que entender que tiene una gran ventaja y es la estabilidad jurídica tradicional. Es una democracia con transición de mando de más de 50 años, mientras Latinoamérica estaba, diríamos, en una caldera de revoluciones y dictaduras. Costa Rica disfrutaba de un clima de democracia, un clima de estabilidad legal y como todo país en vía de desarrollo, pues ha tenido sus altas y bajas, pero si hay una constante es que sabes que podrá haber un intercambio o transición de poder en Costa Rica pasivo, ya que tienen una trayectoria de respeto a la ley en cuanto a las leyes electorales y en cuanto a la independencia jurídica en el país. Entonces, eso se traduce en temas de inversión y en temas de, diríamos, de propiedad en el respeto a la propiedad privada. Y obviamente, cuando se habla de bienes raíces, tener respeto a la propiedad privada es una piedra angular de la misma. Definitivamente. Me imagino que es un poquito el sentir cuando toda esa población de jubilados, de personas ya retiradas, no solo en Estados Unidos, sino incluso europeos, se plantean de repente, bueno, Costa Rica puede ser el lugar donde yo me retire, compré esa residencia y pasé estos últimos años de mi vida, ¿no? Eh, ¿qué otros factores hacen que esa persona en Estados Unidos y Europa elija Costa Rica para retirarse? Eh, bueno, tienes, tienes otros factores, ¿no? Primero, tienes el factor de que Costa Rica cuenta con una red nacional de salud pública y es un país que cuando eres residente del mismo, tienes derecho a todos, toda la gama de salud pública del país, que ellos disfrutan de algo que le llaman la caja, que viene siendo como la estabilidad y seguridad social del país y eso contempla toda medicina, toda medicina preventiva y todo el tema de salud. Entonces, obviamente, si vas a trasladarte a otro país, una de las cosas que te preguntas es cuán hábil o cuán eficaz es la red de medicina o de atención médica en el país. Entonces, en el país entero tienes acceso a salud, eh, en, en el país. Ese es número uno. Número dos, tienes, gozas de cierto grado de seguridad, eh, porque tienes estabilidad, eh, judicial, ¿no? Que tienes un país donde, que es un país de leyes, es un país inclusive que no tiene ejército porque sustituyó el gasto en ejército por el gasto en educación y en salud. Entonces, esas son las dos cosas. Y número tres, más importante aún es, tienes un país donde hay calidad sostenible y atención a la calidad tanto del medio ambiente como de la comida. Entonces, como es un país que tiene, está bendecido, tiene, está, tiene tanto la costa pacífica como la costa atlántica. Tiene una de las más altas densidades a nivel mundial de preservación de medio ambiente. Disfruta de, 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 de ese factor. Entonces, tienes estabilidad jurídica, salud, medio ambiente, o sea, cuando tomas agua, es un agua potable a nivel nacional, tienes a nivel nacional acceso a la red de telecomunicaciones, o sea, tienes fibra óptica por todo el país y en expansión. Y en ese sentido goza tanto de una conexión, tanto en el Atlántico, a las vías submarinas de, de fibra óptica como en el Pacífico, sin contar las, las, las redes celulares. Vuelvo y digo, es un país en vía de desarrollo, todavía le falta crecimiento, pero tiene un factor y es que la población tiene educación pública y acceso a la misma. Eso hace que tienes una población con educación formal que facilita poder explicar cosas y ser entendidas cuando das instrucciones y eso a nivel nacional eleva la calidad de vida de las personas. Porque cuando les explicas a una población un tema, pues te lo, lo entienden. Y número tres, que son muy abiertos al turismo, y más ahora post-COVID, porque han entendido que disfrutaban de un turismo casi que caía del cielo. Y después de COVID, creo que lo que le ha pasado a algunos países es que entienden que, que la atención al cliente es importante. El, el tico siempre, el que, como se llaman ellos, siempre ha sido una persona muy amistosa al extranjero y en esto, en este clima post-COVID más aún. Entonces, para una persona, tanto que quiera trasladarse como para un lugar de trabajo tipo nómada, es muy acogedor. Y para aquellas personas que quieren retirarse y tener un hogar ya en, en los casos de su vida, también es un buen lugar porque tienes buen clima, tienes proximidad, inclusive a los Estados Unidos, para los que son americanos, donde puedes viajar y entrar a Estados Unidos con poco tiempo, y sobre todo, eh, el hecho de que, vuelvo y digo, el, el, que la atención al medio ambiente es prioritario en el país. De tal modo que, por ejemplo, fueron los pioneros en prohibir las, los absorbentes plásticos. Son, ya, como nación han prohibido, o no, están trasladando a los, todos los automóviles públicos que sean no contaminantes al medio ambiente. Entonces, a largo plazo, si haces una proyección, es un lugar donde, donde te ofrece un clima fértil para considerar, eh, eh, el tema de, de bienes raíces. Yo me imagino que todo eso que tú has dicho, sumándole, eh, el hecho de que estoy segura que se encuentra un talento humano en cada uno de los ámbitos de los diferentes sectores, ¿no? Empresariales, me imagino que es misma la razón de peso para que, aparte de las personas retiradas, aparte de los jóvenes, o no jóvenes nómadas digitales, haya muchas empresas que también se estén trasladando a Costa Rica, con planes de expansión, de abrir afiliadas, o incluso de trasladar sus oficinas centrales. Eso es así también, ¿verdad? Total. Entonces, goza por ese nivel de educación base y superior. Goza de un clima fértil, un ambiente fértil para tener talentos de productos de valor agregado. Entonces, tienes empresas como Intel, que se ubicaron allá hace más de 20 años, muchas empresas biomédicas y de productos médicos. Todo lo que conlleve que tengas que tener una manufactura con, con un poco más de sofisticidad y que requiera algún tipo de conocimiento, know-how, pues, Costa Rica ofrece ese clima laboral fértil para poder obtener esos empleados y ofrecerles a la vez, en cambio, una buena calidad de vida. ¿Qué opinas del incremento que se está produciendo a nivel global, pero específicamente también en Costa Rica, en las plataformas como Airbnb, donde de repente se han expandido y hay una demanda y una oferta increíble y es otro de las áreas dentro de bienes raíces que está proliferando. ¿Cuál es, cuál es el fenómeno detrás de todo esto? Claro. Airbnb en Costa Rica comenzó, diríamos, casi como un experimento donde la mayoría de los usuarios en un principio eran extranjeros y luego en el durante la pandemia fue a la inversa porque el país estuvo cerrado. Entonces, fueron los locales que representan como el 70% del consumo de Airbnb a nivel nacional. Hoy día, puedo decir que una de las ventajas que ofrece, justamente la mencioné, es que como Costa Rica tiene una red digital profunda, tiene, goza de más de 27 mil kilómetros de fibra óptica y está en constante mejoría, pues esa fibra óptica se traduce en work from home, en trabajar desde el hogar. Entonces, qué maravilla es poder estar en cualquier lugar, diríamos casi paradisíaco, en cuanto al medio ambiente, tener acceso a internet rápido, digital, de fibra óptica y entonces poder trabajar de donde quiera. Y uno de esos lugares justamente es Costa Rica y lo hemos hemos visto este auge y Airbnb ha ofrecido una plataforma de, diríamos, de difusión de la oportunidad de establecerse en ese lugar, de poder trabajar en ese lugar. Entonces, Airbnb ha sido un facilitador para el tema de poder estar como un local y tener esa vida no de un hotel solamente, sino de poder palpar, escuchar el gallo, las palomas, el medio ambiente, las palmas en la playa y luego estar trabajando a la vez. ¡Qué maravilla! Eso lo ofrece Airbnb. Y un poco para terminar, Iván, ¿qué tres consejos darías tú a esas personas que están planteándose un cambio en su vida y que definitivamente tienen el mapa abierto en la computadora y aparece Costa Rica? ¿Qué tres recomendaciones? Tú que eres un viajero incansable y que has vivido en diferentes países y que conoces el mercado de bienes raíces de Costa Rica, ¿con qué tres recomendaciones podríamos sugerir a las personas que tienen este objetivo? Número uno, que consiga un buen abogado local. Y te digo esto por lo siguiente. Muchas personas tienen el título y ese título está basado en un documento. Y muchas veces en países avanzados o países de, diríamos, primer mundo, ese número de pasaporte o de identificación cambia. Entonces, ¿qué pasa? También hay similitud en nombres entre las personas. Entonces, cuando tienes un título en un país como Costa Rica y te llama José Pérez, ¿cuántos José Pérez podrán haber? Y puede ser José Pérez Tomás. Pero entonces, en el caso de un buen abogado, él o ella sabe qué más tener en ese documento, porque para tus herederos reclamar la propiedad tienen que venir con el número idéntico que presentas, pero adivinas que ya ese número no existe porque te lo cambia. Entonces, tener ese abogado te va a proteger porque hay una forma de modular esa titulación para que no haya problema de herencia. Ese es número uno. Tener, perdón, tener un buen, una buena asesoría legal. Número dos, una buena asesoría de contabilidad para que cuando hagas la transición sepas qué impacto impositivo eso va a tener en tu vida y que no diríamos, no, no te perjudique ni en tu país de origen ni en el país donde podrías establecerte. Y número tres, sobre todo, visitar primero. Visitar primero es vital porque si visitas y te mantienes por más de una semana, ya comienza a ver tanto lo lindo como lo sutil y tal vez lo que menos agradable sea de ese lugar específico. Entonces, de esa forma no es una decisión, diríamos, impulsiva. Entonces, son las tres. Buena asesoría legal, una asesoría contable y sobre todo tomarse el tiempo y abrir la mente. Pero sobre todo disfrutar cada uno de esos pasos. Estupendo, Iván. Muy útil tus recomendaciones y definitivamente con sentido común porque no hay nada como, primero, rodearse de buena asesoría y, segundo, por mucho que a uno le digan, pues qué mejor que experimentarlo en carne propia, ¿no? Ir, ver, observar y definitivamente disfrutar de todo lo que ofrece Costa Rica y también darse cuenta, ¿no? De todo lo que rodea el país. Así que, bueno, solo me queda agradecerte tu presencia, tus comentarios y tus recomendaciones. Gracias por estar aquí con nosotros y al resto de participantes decirles también que pueden seguir en contacto con Casa Busco. Pueden acceder a todos los paneles y contenidos y videos que hemos desarrollado y que están colgados en la plataforma para que vuelvan y los visiten tanto en español como en inglés y los esperamos, los esperamos tanto en Casa Busco como en Island. Gracias, Iván.